Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despacio me has pagado, pero ahora ves Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con despacio me has pagado, pero ahora ves Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Márchate, ya no me llames, piérdete Y no me busques, ya lo sé Quererte no valió la pena, sola, solita te quedas Yo me arrepiento de esta relación, todo te lo di Tremendo problema, te juro que no lo vi Ok, me dormí, pero ya lo decidí El golpe fue duro, te juro que morí Se acabó todo, me echaste en el lodo Mi amor es oro y tú lo tiras por el inodoro Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Hayas que es serrero, es cosa de ayer Que te amaba, no lo vuelvo a hacer Quiero decir que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!